hola buenas tardes a todos y gracias por acompañarme una vez más en esta nueva entrega de las buenas páginas hoy vamos a hablar de carlos quinto de charles que efectivamente se trata de un libro publicado a finales de 2023 en francés bajo el título charles quinto entre grandeza y humildad de isabel de montgolfier y pierre angoty este libro ha recibido en francia el premio litre de novela histórica por su aportación al descubrimiento de la figura de carlos quinto carlos primero de españa carlos quinto de alemania como nosotros lo conocemos los autores como os decía son isabel de montgolfier es una licenciada en lengua y literatura españolas profesora universitaria y junto a ella ha firmado también esta obra pierre angoty pierre angoty y que tiene numerosas obras en su haber pues esto va desde ver lo mejor de soi nueve chemin por un pelerinaje interior variations sobre el consentimiento un chemin por vivir en plenitud el portrait équestro de charles quinto portrait de charles quinto portrait isabel de portugal en fin es un especialista de la figura entre otras de la figura de carlos quinto como os digo esta obra charles quinto entre grandeza y humildad es una pequeña joya que he descubierto en las últimas semanas y que he devorado rápidamente porque no son más que 160 páginas aproximadamente como digo son conversaciones y reflexiones que él tiene consigo mismo y con alguna que otro visitante y todo esto en forma de novela escrita en primera persona quiero decir con esto que de lo que se trata es de que los autores han establecido diálogos a partir de la historia de carlos quinto con una serie de personajes pero no son no nos equivoquemos no son diálogos conocidos o que hubiesen estado reflejados en cartas o en documentos explícitos de carlos de carlos quinto por lo tanto como digo son conversaciones y reflexiones sobre su vida como ha intentado buscar la paz a lo largo de su vida para ser de hecho uno de los emperadores que más ha guerreado a lo largo de su reino también su búsqueda de la religiosidad un hombre profundamente religioso y eso se encuentra también reflejado en estas reflexiones conversaciones y conversaciones que los dos autores nos han dado carlos quinto ya lo sabéis nació en gante en el año 1500 y va a morir en el año 1558 en el monasterio de yuste donde se había instalado para esperar la muerte es en 1520 cuando accede al título de emperador y dejará de serlo en 1555 sí porque esa es la figura de carlos quinto y este libro creo que la explica a través de esas conversaciones y reflexiones carlos quinto deja el poder en 1555 y se retira completamente algo extremadamente raro prácticamente jamás conocido es algo completamente inusual que un emperador como carlos quinto hubiese por sí mismo decidido que se retiraba del poder en 1555 para dedicarse a su persona para dedicarse a sus reflexiones para dedicarse a buscar la paz dentro de esa religiosidad tan profunda que era la de carlos quinto ya lo sabéis es hijo de felipe el hermoso y de juana la loca la hija de isabel la católica y fernando de aragón por lo tanto carlos quinto es el nieto de los reyes católicos en esta obra como digo de ficción porque en el fondo son reflexiones que se le conocen algunas pero que han ido a buscar los autores en su historia para poder escribirla en esta obra van a aparecer personajes como erasmo tutor de carlos quinto con el que va a mantener varias conversaciones pero también nos va a hablar del luterismo una de las grandes luchas que tuvo carlos quinto intentar guardar la unidad de la fe católica y no pudo evitar la llegada del luteranismo aquí nos lo van a contar los autores también nos van a hablar de sus lecturas como una de sus lecturas preferidas aparte de los clásicos estamos hablando concretamente de tiziano pero también entre otras la de el príncipe de maquiavelo en cualquier caso esta obra como digo escrita en primera persona y que quizás sea lo que más llama la atención al inicio o cuando empecéis a leerla esta obra merece ser tenida en cuenta porque os va a acercar en muy poquitas páginas ya lo digo 160 páginas a la historia de carlos quinto y carlos primero carlos quinto de alemania primero de españa y todo eso gracias a estos dos autores isabel de montgolfier y pierre angoty yo había leído antes de leer esta obra había leído otras obras de carlos quinto obras muchísimo más sesudas que las tenía en la biblioteca casi y las he rescatado por si alguno quiere ir luego más allá por ejemplo yo tenía en la biblioteca y que leí hace bastantes bastantes años más de una década este charlequin carlos quintos también lo leí en francés de pierre chonu y michel escamilla obra se suda de algo más de 700 páginas por lo tanto es de verdad si queréis profundizar en la historia de carlos quinto también la podéis leer son historiadores grandes especialistas de españa y ya os digo que hace más de una década me leí yo esta obra de carlos quinto de pierre chonu y michel escamilla como digo me la leí en francés yo la tengo en francés en la biblioteca y justo antes de leerme esta obra de isabel de montgolfier de pierre angoty carlos quinto entre grandeza y humildad me había leído como que dos meses antes sin saberlo por casualidad porque me apetecía volver a recuperar la figura de carlos quinto otra obra también en francés y extremadamente se suda también porque son otras 700 páginas sobre la vida de carlos quinto un sueño imperial para europa carlos quinto un sueño imperial para europa que habían escrito los historiadores y universitarios juan carlos de amico y alexandra daneta como digo 700 páginas esta apenas 700 páginas apenas la otra tenía 750 prácticamente y también ya te digo son obras en cambio extremadamente interesantes pero para profundizar muchísimo más en la historia del emperador en su vida en su obra en su carácter en sus logros en sus fracasos porque logros y fracasos tuvo carlos quinto a lo largo de su vida y a lo largo de su reino y muchas gracias a todos por haberme acompañado durante estos minutos y espero que lo sigáis haciendo en las próximas entregas de estas buenas páginas en cualquier caso aquí me tendréis para seguir trayendo nuevos libros que no solamente serán de historia también podrán ser de música novelas teatro poesía u otros porque lo importante es leer 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 y leer hasta dentro de muy pronto aquí en las buenas páginas y y y y y y y y y